Eh, bueno, resulta que acá nuestro amigo, hola, este que acabamos de saludar, se ofreció a sacarnos fotos y... Nos tomaba un buen de fotos, nos dijo que si nos tomaba fotos, inocentemente dijimos, bueno, está bien, y nos dijo aquí, y allá, y allá, y allá, nos decía dónde nos pudo, debíamos poner, nos dirigió y todo. Nos dirigió, y al final nos pidió su propina. Pero así, todo así de, un tip, un tip, y yo pensé que creía que nos daba tips, le digo, no, ya Marisol leyó el Wikipedia, pues ya no, necesito tips. La Maris ya se está aclimatando, ya se pasan semáforos y toda la cosa. Ah, está rico, nos gustó el juguito. Bienvenidos a Kutub Minar. Música Música Gracias por ver el video. 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 Este es un monumento mundial, por favor ayúdenos a preservar este monumento y mantener limpio el complejo. Marisol lleva un día y ya sabe chorrito. Yo sé leer Indy. ¿Cómo ven? Es lo que dice ahí, lo que les leyó Marisol. ¡Tú lo llevan! ¡Tú lo llevan! ¡Tú lo llevan! ¡Ahí se puso! Gracias por ver el video. 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 Gracias.